Bienvenidos a un nuevo video del Rincón del Ford. Como sabemos, nuestro querido auto, el Ford Falcon, fue vendido en muchísimos países. En cada uno de los países en los que se vendió, dejó miles de fanáticos y miles de familias que lo recuerdan como un gran coche. Por eso hoy, te voy a contar de manera muy breve la historia del Ford Falcon en México, Uruguay y Chile. Quedate hasta el final que hay algunos Falcon que son muy raros. Comenzaremos con México. La historia es algo confusa. Hablamos de Ford Falcon, un regreso para la marca en términos de ofrecer nuevamente vehículos accesibles en un mercado que en aquella época era muy competitivo. Sin embargo, entre todas sus variantes está el Ford 200, una versión muy parecida al Ford Falcon. Por eso es que en México, estos dos autos se confunden como si fueran los mismos. ¿Lo ves? Son prácticamente lo mismo. Ford 200 y Ford Falcon tienen sus antecedentes desde finales de la década de los 50 dentro del fabricante azul. Primero que nada, es importante entender el contexto que vivían las tres grandes marcas norteamericanas, General Motors, Chrysler y, por supuesto, la más grande de todas, Ford. La tendencia había sido ofrecer lo que funcionó bien en la década anterior, es decir, sus vehículos eran generalmente muy grandes, lujosos y, por lo tanto, costosos. Esto sucede al mismo tiempo del arribo de vehículos importados de Europa y Japón, del estilo Fiat, Renault, Toyota y Volkswagen. Estas nuevas marcas y estos nuevos modelos pusieron a los estadounidenses en jaque. Recordemos que en aquella época empezó a ponerse muy de moda lo que son los autos europeos y empezar a reducir tamaño en todos los coches. Ford simplemente no contaba con un modelo accesible, barato, práctico y de fácil reparación para competir contra los coches extranjeros. En 1960 fue presentado en México el Ford Falcon, al mismo tiempo se presentó el Ford 200, que llegaría a fabricarse en la famosa planta de Cuauhtitlán, en el Estado de México. Su naturaleza sencilla y fácil de mantener lo convertía en el perfecto candidato para un modelo de entrada en mercados latinoamericanos. Esta primera generación no solo se destacaba para Ford como un coche que se separaba por completo de su tendencia con los vehículos lujosos. Además estaba presentado como un coche con un chasis de una sola pieza, algo totalmente inédito para la marca y para la época. Con apenas 4.6 metros de largo, el tamaño era perfecto para ciudades que poco a poco incrementaban el tráfico y permitían cada vez menos espacio para los coches en ciudades en crecimiento, precisamente como la ciudad de México. Pero ¿cuál es el Falcon y cuál es el Ford 200? Mientras que el Falcon sí se producía en México y se vendía con ese mismo nombre, se refería exclusivamente a las versiones 6 cilindros. Mientras tanto, la insignia Ford 200 hacía referencia a la versión en México con un potente motor V8. La versión con 2.4 litros Falcon, por supuesto, producía alrededor de 95 caballos de fuerza. La versión superior a esta ofrecía un motor 2.8 que incrementaba la potencia a 104 caballos de fuerza. Además, existía un modelo tope de gama llamada Ranchero, de carrocería estilo pick-up, vendidos principalmente en Estados Unidos. Los cuerpos ofrecidos eran tres. Una versión Coupé de dos puertas, un convertible y, por supuesto, la versión más popular de México, el sedán de cuatro puertas. Cajas manuales de tres o cuatro marchas y una oferta automática de dos a tres velocidades. Le daban al cliente muchas opciones para configurar un automóvil de entrada y de gama básica. La segunda presentación del Falcon llegó en 1964 y fue particularmente popular dentro de la clientela mexicana debido a su atractiva estética. Ford además añade otra versión más llamada Sprint Package para darle al vehículo la suspensión del Ford Fireland V8, incrementando la potencia hasta un motor Windsor V8 que entregaba 170 caballos de potencia. Otra gran anécdota a considerar es que esta versión de Ford 200 contribuyó como base para el nacimiento del Muscle Car por excelencia de la marca, Ford Mustang. La producción de esta generación dejó de existir en 1965. Finalmente, la tercera y la última generación del Ford Falcon en México llegaría en 1966, basado nuevamente en la plataforma del Fireland pero recortada. Se abandonó la carrocería estilo convertible y se adaptaron tecnologías como el calentador, o sea la calefacción, y cinturones de seguridad como estándar para todos los modelos. En esa época se pensaba tan poco en la seguridad que ni siquiera se tenían cinturones de seguridad, imagínate. El modelo final de esta generación llegaría en 1970 ante la masiva caída de ventas. Ahora te voy a hablar un poco del Ford Falcon en Uruguay. La historia del Ford Falcon en Uruguay es muy similar a la nuestra, ya que todos los modelos que se fabricaron acá se importaron al estado oriental de Uruguay. Es por esa razón que no te voy a contar más detalles porque no existen. Ford Falcon en Chile En 1963, y debido a las dificultades para obtener los permisos para continuar con la operación local de ensamblaje, la compañía decidió trasladar la responsabilidad de armar los autos a una licencia local. En esa oportunidad, Henry Ford II viajó a Chile para firmar la licencia. La planta que fue instalada en Arica comenzó a ensamblar el Falcon Futura a fines de 1964. En febrero de 1968, Henry Ford II visitó Chile por segunda vez, en esta oportunidad para participar en la ceremonia de inauguración de la planta de Casa Blanca. Tras el cierre de la planta de ensamblaje en el año 1975, Ford Argentina asumió la responsabilidad del mercado chileno. Luego que el gobierno de la época eliminara las barreras de importación, Ford Export Division abrió a fines de 1978 una oficina de distrito en el país, que comenzó sus operaciones con 12 de los concesionarios que habían superado la crisis. En pocas palabras, dejaron de fabricar autos y empezaron a importar. Se acabó la mano de obra local. En el país trasandino se fabricó un modelo estético bastante curioso y peculiar. Un Ford Falcon Sprint muy distinto al que nosotros en Argentina conocemos. Les dejo un par de fotos y videos y ustedes saquen sus propias conclusiones. Y hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado, que hayamos aprendido un poco más de la historia de este gran auto que cambió la vida de millones de familias. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!